Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando con nosotros la noche de hoy Estamos esperando a Stefi que se conecte con nosotros para dar inicio al rosario Vamos a pedir por qué esta situación tan difícil por la que estamos viviendo todos los colombianos pronto acabe Hola Stefi, ¿cómo estás? Hola Lauri, contenta, feliz de poder compartir este momentico de oración contigo, con todo el pueblo colombiano Y sobre todo la representación de la casa y que como tú lo sabes, porque tú eres la mujer que nos representa Esa belleza universal y que estás ahora mismo en Miami participando en el Miss Universo Y que te ha tocado estar lejos de casa si nos sentimos nosotros en este momento Esperemos que la señal se arregle un poco para poder dar inicio al rosario de la noche de hoy Vamos a escribirle a Stefi para... Bueno, mientras tanto... Sí, a ver si nos escuchan a nosotros Vamos a ver... Saludos a las personas de Nicaragua que están ahí también conectadas con nosotros Bueno, ya... Sí, se escucha... Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios y me motiva mucho este encuentro, unidas aquí en oración por nuestro país, Colombia. La verdad que tenemos el arma más poderosa y es esta, Laura, el Santo Rosario. Así es, así es Rochino. Y de verdad que la única manera de poder encontrar paz en nuestros corazones y poder encontrar una solución a esto es refugiándonos en Dios, en la Virgen, y pidiéndole a Él que pronto acabe esta difícil situación por la que atraviesa nuestro país. Así es, que el Señor... Estamos teniendo problemas de señal, ¿no? Pero no sé si de pronto me están viendo bien, la imagen no está entrecortada, me estoy escuchando bien, o de pronto... Sí, ahora mismo te escucho súper bien. Hace un ratico no te escuchaba, pero ya te escucho súper bien. Así que cuando tú quieras, a la hora que quieras, estamos listos para unirnos en oración. Creo que Stefi también se va a unir, ¿cierto? Sí, estamos esperando que Stefi acepte nuestra invitación para... Bueno, podemos iniciar el... podemos ir iniciando el Rosario. Listo. Ahí estamos. Estamos listos para empezar. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este Santo Rosario, con esa intención de todos los colombianos de unirnos en oración por la paz de nuestro país, para que cese la violencia, para que nuestro Señor sea el timón de este barco que se llama Colombia, que sea el dirigiendo el destino de nuestro país, vamos a orar con mucha fe y devoción este Santo Rosario, poniendo nuestra confianza completamente en Dios y en la intercesión de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que vengas y te poses en cada uno de nosotros, para que derrames torrentes de bendiciones, alivies nuestras cargas, sanes a los enfermos, y concedas tus dones y gracias según tu voluntad. Te recibimos con reverencia, con la certeza de tu presencia aquí y ahora, porque sabemos Señor, que si clamamos a ti, tú nos escuchas y nos bendices siempre. Amado Jesús, estamos aquí reunidos en esta noche para adorarte, para alabarte, para glorificarte, poniéndonos en tus manos, Señor, poniendo sobre todo a nuestro país, Colombia, en tus manos. Tú eres el único que puede devolvernos la paz, Señor. Tú nos has regalado a una Madre hermosa, María Santísima, para que interceda por cada uno de nosotros. Por eso, acudimos a ella en este momento para que nos cubra con su manto, para que todas nuestras plegarias las lleve a ti, Jesús. Jesús, escúchanos, Padre Celestial, escucha este clamor de los colombianos. Que cese la violencia, que se respeten los derechos humanos. Sí a la vida, no a la muerte. Hoy, después de vivir un año tan complicado, un año de pandemia, un año de tantos fallecimientos, de tanto dolor en el corazón, hoy valoramos más que nunca la vida. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo en las calles de nuestro país. Por eso, en esta noche, Señor, te suplicamos que seas tú tomando el control, que seas tú sanando nuestros corazones, sanando las heridas que tienen tantos hijitos tuyos aquí en nuestro país. Entonces, transformanos, Señor, conviértenos. Necesitamos de ti, Padre amado, porque solos no podemos seguir avanzando. Solos mostramos siempre nuestro lado humano, que se equivoca, que es imperfecto. Ayúdanos, Padre Celestial. Con el alma y el corazón acudimos a ti. Y te pedimos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente de la República de Colombia, por todos los mandatarios en nuestro país, para que se dejen guiar por ti, para que puedan escuchar la voz de tu santo espíritu. Y seas tú, Señor, que seas tú, Señor, el que tomes el control, que tomes las riendas de Colombia. Ayúdalos, Señor, a que con la sabiduría de tu santo espíritu puedan obrar para el beneficio de todo el pueblo colombiano. Te pedimos también, en medio de esta lucha dolorosa, por aquellos que han perdido a sus seres queridos, por motivo de la violencia, pero también por esta enfermedad del COVID-19. Te suplico, Señor, que tengas compasión y misericordia, que les des el consuelo que ellos necesitan y la fortaleza en estos momentos de dolor. Te pedimos, además, por las intenciones de todos los que estamos aquí reunidos. Escúchanos, papito Dios. Juntos te decimos con devoción, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón humilde y arrepentido, digamos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hoy martes contemplamos los misterios dolorosos y así llenos de dolor en el corazón porque nos duele nuestro país, nos duele la patria. Sobre todo, Laura, tú que estás lejos, seguramente sientes más el dolor al estar ausente de aquí, de tu tierra. Nuestros corazones, Señor, están abatidos, tristes, desconsolados. Venimos a suplicarte nos auxilies. Ven, Señor Jesús, en nuestra ayuda. Hoy oramos así como orabas tú allí en el huerto de los olivos, como dice ese primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Así, de esa misma manera, con esa misma fe, oramos en esta noche, Señor, para que tengas compasión de nosotros y derrames tu misericordia sobre los colombianos y nos devuelvas la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio doloroso es la sangrienta flagelación de Jesús. No sé, Laura, si tú quieras ofrecerlo por alguna intención especial. En estos momentos quiero pedir por la paz de Colombia, porque ya no se derrame más sangre, porque el gobierno nos escuche, porque se respeten nuestros derechos humanos, porque todas esas personas que están en las calles estén sanas, encuentren paz en sus corazones. Vayan a casa, que se cumplan todo lo que se está pidiendo al gobierno y que el gobierno nos respete, nos respete nuestra vida y respete también a todos los policías que nos están defendiendo. Hay que pensar en todos. Hay que pensar en unión. No solamente tenemos que dividirnos, crear más divisiones. En un país que ya ha tenido mucha guerra no es justo en este momento. Hay que pedir por esa unión, por esa paz, porque encontremos paz en nuestros corazones y podamos seguir adelante. Porque solamente en la unión podemos encontrar la fuerza y sigamos con esa fe intacta de que todo va a continuar bien y que en nuestro país vamos a conseguir la paz finalmente. Que así sea. Padre nuestro, si quieres empiezas tú. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve ahorita. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de las gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte. Ampáranos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El tercer misterio doloroso es la coronación de espinas de Jesús. Dios, ¿cuántas veces, durante estos días, habrá sido coronado nuestro amado Jesús con esa corona de espinas, por culpa de nuestros actos? Señor, en esta noche te quiero pedir perdón por tanta violencia, por tantos actos violentos en Colombia, por tantas muertes, por tanta sangre, Señor. Perdónanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sube nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Este misterio lo quiero ofrecer por todos los jóvenes que han fallecido a causa de la violencia y por sus familias, para que el Señor los consuele, los fortalezca, los abrace en este momento triste y doloroso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestro Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El quinto y último misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí murió en esa cruz por nosotros, por nuestra salvación. Dios se hizo hombre y murió en una cruz, no para condenarnos, sino para salvarnos. Por eso sabemos y estamos convencidos que Él está con nosotros, que Él nos escucha y lo ha dicho en las Sagradas Escrituras, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Aquí estás tú entre nosotros, Señor. Escucha nuestros corazones. Bendícenos. Bendice a todas las familias aquí conectadas. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a todos. Escucha las intenciones de su corazón, Señor. Con mucha fe estamos aquí reunidos, suplicándote por nuestro país, para que nos devuelvas la paz, y esa paz empieza en nuestros corazones. Por eso, en este quinto misterio te suplicamos también que seamos sanados, sanados de tantas heridas que vienen desde el pasado, Señor. Señor, purifícanos. Transforma nuestras vidas desde el interior, Señor Jesús. Desde nuestro corazón. Quita todo odio, toda maldad, todo miedo, sentimientos que no vienen de Ti. Solo queremos ser purificados para recibirte a Ti en nuestro corazón y que permanezcas para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reo por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reo por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reo por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Vamos a ofrecer una última parte del Santo Rosario, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Por el Papa Francisco, por sus intenciones, por su salud, por la misión que tiene en esta tierra. Oremos por los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, por los laicos comprometidos, para que todos ellos continúen sirviéndole a nuestro Señor en santidad. Oremos además por las benditas almas en el purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en tentación, lloranos de mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a finalizar el Santo Rosario. Laura, no sé si quieras decir alguna otra intención que tengas en tu corazón, lo que le quieras decir a mamita María o a papá Dios. Bueno, a Dios siempre voy a pedirle que nos deje esa fe intacta que muchas veces perdemos en el camino cuando nos tropezamos con estos momentos tan difíciles en la vida. Que nos dé esa esperanza, que nos dé ese ánimo para seguir adelante a pesar de todas las cosas malas que están sucediendo en el mundo, no solamente en nuestro país. Así es. Hace más de un año que llegó esta pandemia a cada uno de nuestros hogares, a nuestras casas. Y de verdad que ha sido un momento muy difícil, momentos en los que cada uno de nosotros nos hemos sentido muy mal, que hemos perdido a familiares, amigos, a compañeros. Que muchos también han perdido sus empleos, sus trabajos. Y de verdad que ha cambiado muchísimo nuestra vida, pero en estos momentos nosotros tenemos que seguir con la fe intacta. Pedirle mucho a Dios que nos llene de esperanza, que nos llene de amor, pero sobre todo que nos mantenga unidos. Porque solamente de esa manera podremos conseguir un verdadero cambio en nuestro país y en el mundo entero. Así es. De acuerdo contigo. Vamos a pedirle entonces ya en la última parte del rosario a la Virgencita que se acuerde de todas aquellas personas que están sufriendo, ya sea porque están enfermos, en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos, en sus casas, o también por falta de empleo, por falta de alimentos, por problemas dentro de sus hogares, por violencia intrafamiliar, por tanta misericordia, por tanta misericordia, a todos aquellos que están sufriendo en este momento. Muéstrales que tú estás allí a su lado, porque si estamos contigo, Virgencita, con nuestro Señor, nada debemos temer. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre, Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios humille su soberbia y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos duele Colombia, nos duele Colombia, pero seguiremos unidos en oración. Gracias, Laura, por esta invitación. Gracias a ti, Rochi, por unirte, por guiar este rosario, por acompañarnos en esta noche. Y bueno, seguir invitando a todos los colombianos a que sigan dentro de sus casas, pidiéndole mucho adiós. Porque yo sé que pronto vamos a poder salir de este difícil momento y vamos a llegar a una conciliación. Y bueno, que siempre nos mantengamos unidos. Yo nunca voy a cansarme de decir eso porque en la unión está la fuerza, en la unión sana, en la unión con paz, en la unión con amor, no con guerra. Con guerra no conseguimos nada. Con violencia no conseguimos nada. Con odio no conseguimos nada. Solamente dando amor a los demás, respetando a los demás, podremos conseguir un verdadero cambio en nuestro país y en el mundo entero. De acuerdo, amándonos sin tener en cuenta raza, religión, credo, nada. Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ama. Que respetemos nuestras diferencias. Exacto. Y de pensamiento sobre todo. De acuerdo. Creo que lo más difícil en este mundo, en este momento. Sí, bueno, pero el camino es ese, el camino es la paz y sé que papito Dios desde nuestros corazones va a empezar a sembrar la paz para que esa paz se vaya reproduciendo y uno más otro, más otro, más otro, vamos a volver nuestro país a lo que siempre ha sido un país lleno de esperanza, ¿cierto? Sí, así es, lleno de amor, de mucho amor. Sabes que me pasó algo muy curioso porque esta mañana, yo debo confesar aquí, enfrente de todo, yo me sentí un poco frustrada, me levanté porque es muy difícil estar lejos de casa, estar lejos de tu familia, de tus amigos y ver cómo está tu país, levantarte, ver las noticias, acostarte y ver tantas noticias, ver tantas personas que también siguen sembrando mucho odio. Y de verdad que yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago yo desde aquí? Desde mi casa, desde el cuarto de hotel, ¿qué hago si estoy en un dilema grande, cumpliendo un gran sueño de representar a todo un país, pero también queriendo estar allá para darle apoyo a todos los colombianos? Yo decía, Dios mío, dame las palabras, dame un mensaje a todas las personas y ponlo en mi corazón, ¿qué hacer? Y fui al baño, me acuerdo, me estaba lavando la cara y yo dije, vamos a hacer un rosario y enseguida hablé con Natalie y dije, creo que la oración es la única manera de llegar a los corazones, de tocar las puertas de todas las personas y que refugiándonos en Dios podremos encontrar esa paz y sentirnos tranquilos en nuestro interior. Entonces, por eso decidí, por eso decidí hacer este rosario, pedirle muchísimo a Dios por nosotros, por todos los colombianos que están allá luchando, porque se cumplan nuestros derechos. Laura, para los que no saben, tú estás ahora mismo en Miami, ¿cierto? Ya están congregadas las candidatas para Miss Universo. Estoy ahora mismo en Miami, todavía no he empezado el concurso, me vine un tiempo antes, una semana antes, empiezo en dos días y bueno, también estoy como, por eso dije que estaba como entre ese dilema, entre ese gran sueño de representar a todo mi país, esa gran ilusión, esa felicidad tan grande, pero a la vez, por este difícil momento y bueno, quiero que sepan todos los colombianos que están ahí conectados, que no están solos, que yo soy su vocera y que créanme que voy a utilizar esta plataforma para dejarlos en alto, para usar mi voz y hacer visible todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que eso no pueden tener la menor duda. Desde el lugar donde te encuentras, tienes una misión, una misión especial que seguramente papito Dios te puso y tú lo acabas de decir, eres la voz de los colombianos ahora mismo, en ese certamen en donde vas a estar y que él te acompañe, te guíe, te ilumine, te dé su santo espíritu, para que no seas tú, sino él actuando en ti. Así es, él me puso aquí, él me dio esta gran oportunidad y yo sé que también pondrá las palabras y utilizaré esta plataforma para hacer notar nuestro país. Tan linda, Laura. Dios te bendiga muchísimo a ti y a tu familia. Y para todos los colombianos que están ahí conectados, muchísimas gracias por unirse a nosotros con esta oración, de verdad que es bonito. Gracias Laura, que Dios te bendiga a ti y a todos los que están por aquí conectados y siempre agarraditos de la oración, el santo rosario es un arma muy poderosa, no lo suelten, recen todos los días con devoción, estamos en el mes de la Virgen del santo rosario, así que así sea que estés en el concurso, saca un ratico Laura y reza el santo rosario. Acordándote de todos los colombianos que sé que los tienes aquí en el pecho y en el corazón. Sí, sí, eso es lo más bonito de todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, les mando un beso, muchas bendiciones. Chao, feliz noche. Chao.